¡Hola, Géminis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 6 de julio de 2020 y recuerda que como todos los veranos aquí en este hemisferio del planeta, no tenemos horóscopo semanal, tenemos solo el horóscopo diario, el del día a día, pero el semanal que subíamos siempre los lunes no está, ese volverá en septiembre, así que no te preocupes si lo andas buscando porque estará para septiembre. Eso sí, seguimos aquí todos los días, claro que sí. Eres una persona bondadosa, en ti no habita la maldad. Vamos, tienen que hacerte enfadar muchísimo, muchísimo, muchísimo para que saltes por los aires. No te interesan los comentarios de otras personas ni nada por el estilo. Sientes que tienes tu vida bajo control, pero siempre tienes que sanar y aprender cosas. No existe como ese punto de perfección en donde ya no tienes nada que sanar. No quiero decirte que es algo que dure mucho tiempo, porque este concepto es muy limitado, ya que si te digo que toma años, automáticamente te condicionas para que tu vida sea perfecta en años, cuando en realidad puede empezar a serlo en este mismo instante. No tienes que cargar con las responsabilidades de nadie más. Ten mucho cuidado con pensar que la vida ya está preestablecida y que tienes que aguantar comentarios. Ni se te ocurra reprimir tus sentimientos. Si tienes ganas de llorar o de reír, simplemente hazlo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cada vez que un dolor se intensifica y se hace más fuerte, no te asustes. No tienes por qué tenerle miedo a tu propia creación. Tu cuerpo tan solo te intenta comunicar algo que tienes dentro de ti que no ha sanado o expresado. Eso sí, una vez que te des cuenta, no es que automáticamente desaparezca el dolor físico. A pesar de que la emoción haya sanado el daño físico, queda y toma tiempo en curarse. Así que acude a un profesional de la medicina, no te olvides. Para el tema laboral, te encanta tu trabajo. Las personas pueden pensar que estás estancado o estancada y que no te gusta lo que haces, pero no importa lo que digan. Lo que de verdad te interesa es qué sentimiento se genera dentro de ti cada vez que estás en ese lugar. Sientes paz, tranquilidad, sientes que todos tus problemas desaparecen. Ese es el sentimiento que de verdad te interesa. No importa el nombre que le pongas, tan solo es algo que te hace sentir bien. Deja de escuchar esas voces de la sociedad, no importa de quién vengan. Puede ser de tu madre, padre, hermano, pareja, etc. Hazle caso omiso a todos ellos. Escucha lo que se encuentra dentro de ti. No trabajes en algo solo porque te tomen en serio. No tienes que probar ni demostrarte a nada ni a nadie quién eres. Si de verdad te interesa lo que alguien dice, entonces préstale atención a tu opinión. Esa es la primordial que tienes que escuchar. No sigas una estructura ni intentes encajar en la sociedad. Simplemente sé feliz. Simplemente estate en el punto de ahora. Eso sí, si no sientes nada parecido y consideras que estás frustrado o frustrada en tu trabajo, utiliza tu sentido común y tu ingenio. No hay ninguna afición que te encante, ningún hobby que tal vez puedas llegar a profesionalizar y acabar disfrutando de lo que haces. Ahí tienes un buen recurso que explotar. Para el tema económico financiero, no busques lo económico solamente por que sea lo económico. ¿No has escuchado la frase de ejemplo que dice, lo barato sale caro, sobre todo en equipos electrónicos y en cosas estéticas y de salud? Bueno, es que al final del día recuerda que todo es vibracional. Al buscar las cosas más económicas estás diciendo de forma inconsciente que no tienes dinero y que no te puedes permitir eso que es tan costoso. Esa cantidad que ves es tan solo un número. La cosa es que nos han condicionado durante la vida, a nivel sociedad, para que pensemos que no tenemos. Cuando en verdad, obvio, a ver, hay que tener sentido común. Pero es que hoy, por ejemplo, la posición de la luna está en Capricornio. La luna es emoción y Capricornio es centrarse, son límites. Entonces hoy puedes sentir que a nivel económico tienes que controlarte. Y sí que es cierto que hay que controlarse y más ahora que vienen tiempos en los que hay que apretarse el cinturón. Pero ciertamente no por ello debes dejar de disfrutar de alguna cosa que te encante, de alguna cosa que te haga vibrar en felicidad. Ahí es donde está la clave. Para el tema del amor, lee las cosas tal y como están entre líneas. Ya sabes, un mensaje puede interpretarse de muchas formas, pero el contexto es el que tiene. Si hay algo que te incomoda de tu pareja, dilo. Expresa tu descontento, siempre con cordialidad, claro. No te tragues tus palabras ni guardes tus emociones. Si hay algo que te molesta, adelante, pero no desde la amargura ni el odio. La idea no es entrar en una discusión feroz que no te lleva a nada. Una cosa es expresarte y otra muy distinta es atacar a la otra persona mediante una discusión llena de insultos o energías extremadamente bajas. Ten en mente que a la hora de comunicarte con tu pareja no tienes por qué traer el pasado al presente, ya que eso sería traer el fin de la relación. Claro, el pasado está muerto y estar recordando cosas que ya sucedieron y que incluso se perdonaron y que pudieron haber sido diferentes no tienen ningún sentido. Tan solo piensa Géminis, ¿qué ganas con decirle a la otra persona que pudo haber actuado de otra forma? Desahogarte, podrás decir, pero ese es tu ego hablando por ti. No ganas absolutamente nada y puedes incluso hacer que tu pareja se sienta peor. En una pelea o discusión nadie gana, por el contrario, puede que pierdan los dos. Lo que te quiero decir es que hoy hay una tensión tensa en los cielos con el tema de las discusiones y pueden salirse de contexto. Si te sientes feliz con la idea de dejar a esa persona en un lugar emocional elevado, esa es la clave. O sea, me refiero, ¿por qué no centrarte más en los mimos, en el cariño, en la comprensión, en la discusión productiva? ¿Por qué no? Claro que se puede discutir de forma productiva acerca de cómo mejorar las cosas, acerca de lo que te gustaría hacer a ti. Claro que sí, también entender que a lo mejor a tu pareja le gustaría hacer otra cosa, pero esa es otra clave. Si estás soltero o soltera, es curioso como algo que es tan sencillo cuesta mucho trabajo en entender. Hay personas que se alejan de todo tipo de atracción y se encierran en su burbuja mental en donde nadie los puede lastimar. Les da miedo que les rompan el corazón, les aterra que les engañen, incluso piensan que todos son iguales. Tan solo imagina el miedo y el temor que se siente esa persona cuando toma esa decisión de no relacionarse con nadie más. Hay gente que simplemente no quiere sentir. Por eso dicen que tener una relación de pareja es malo o tóxico. Por eso dicen que solo te necesitas a ti y que los demás son inútiles. Esas son palabras de una persona que se rehúsa a sentir y por ende a vivir la vida. Escucha con atención. Las relaciones vienen con facilidad. Relacionarse con las personas es sencillo, no es difícil. Saca ese pensamiento de tu mente. Y fíjate en un detalle. Somos 7500 millones de habitantes en este planeta. ¿Crees que todo el mundo es igual que tu ex? ¿En serio? ¿Crees que todo el mundo va a hacerte lo mismo que te hizo tus exparejas? No es así. Que hayas tenido la mala suerte de encontrarte a personas que estaban del revés no significa que el resto de la humanidad también lo esté, sino menudo caos. Así que piensa, piensa en global. Para el tema energético, hoy tu energía está estable. Muchas cosas pueden pasar a tu alrededor, pero eso en verdad no te interesa ni te importa. Lo importante es tu estabilidad. Esa es la clave. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el sentimiento de abundancia. Acuérdate, dentro de ti no prevalece la escasez. Cada vez que te llega dinero, lo inviertes, lo utilizas y lo disfrutas. La situación negativa que tienes que evitar hoy son los falsos pensamientos. A lo que me refiero con falsos es que son esas doctrinas preestablecidas que te obligan a seguir, lo cual a menudo lo único que despiertan en ti es frustración. También ten cuidado con no descansar lo suficiente. Vive. Eso incluye dormir, comer, hacer ejercicio, todo lo que está en esta vida. No te desveles porque eso no es tratar bien a tu cuerpo, ya que solo permanecerías cansado o cansada. Y para los estudiantes no pienses que los profesores quieren hacerte la vida miserable. No existe tal cosa. ¿Crees de verdad que al profesor, que cuando se acabe el curso y le vengan alumnos nuevos, va a pensar en ti? No, los profesores no tienen manía, a no ser que se les den motivos para tener manía. El daño no te lo hacen a ti, a lo mejor ellos ya están amargados antes, cuando vienen de casa. Tú céntrate en estudiar, céntrate en estar aquí y en el ahora. Y si en tu país estás en época de exámenes porque cada país tiene calendarios de actividades distintas, céntrate en eso. Cuando se acabe tu carrera, el profesor seguirá con alumnos nuevos, no seguirá contigo. Así que no te centres en el victimismo de pensar que no apruebas porque el profesor te tiene manía. Céntrate en estudiar, es la clave, demuéstrale que eres el mejor o la mejor. Haz que no tenga motivos para pensar lo que piensa. Céntrate en no darle la razón a ese profesor que a lo mejor está amargado. Céntrate en ti. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día ideal, con una felicidad fantástica. Te sientes genial, con mucha energía y todo en armonía. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día dulce, feliz y relajado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día ideal, con una actitud fresca, moderada, os entendéis a las mil maravillas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Géminis.